Música Este proyecto se llama San Pedro de Guayú fue diseñado por una estudiante de arqueología la mesa zonada de que el hecho lo estudió y vimos en él la posibilidad de llevar para nuestra villa especialmente el turismo Música Música La historia del Saladero parte de allá de 1869 y está hasta el 1903 en lo cual ellos se van y era un pueblo un pueblo con casi 3000 habitantes que había en esta zona de acá y que trabajaba en este en el típico Saladero de época para Europa Música Quien hizo este proyecto buscó en las bibliotecas y encontró que todas las partes a las que pertenecían que iban quedando las ruinas y después con la ayuda de un ingeniero agrónomo de País Andú se fueron identificando las variedades de la flora autóctona de la zona Música Son tres etarias que la gente puede venir y acampar o pasar el día en esto también se han hecho campeones de pesca se puede pescar lo que sí está prohibido en la casa pero pescar perfectamente pueden venir a pescar a la desembocadura del arroyo Guayú cuando el río está abajo las islas están con unas preciosas arenas así que también se pueden hacer playas Música Música Para nosotros mismos es un redescubrimiento y bueno y todo aquello que alguna vez ha venido y que conoce de Saladero Guayú lo recomiendan nosotros desde nuestra posición con esto estamos recién iniciando un camino que es largo pero que lo vamos a ir mejorando y bueno estamos invitando a todos los que lo vean a venir Música